Ahora sí, a bailar música del tiempo Quiero agradecer a todas las personas que están aquí conmigo esta noche Los invito a bailar Decías que tú me querías, pero mentiras no me era malo Jurás que tú me amas, mentiras no me era malo Decías que tú me querías, pero mentiras no me era malo Jurás que tú me amas, mentiras no me era malo Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y parcialidades Besabas mis labios y hasta llorar Mentiras no me era malo Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y parcialidades Besabas mis labios y hasta llorar Mentiras no me era malo Mentiras no me era malo Decías que tú me querías Pero vecina no será falso Jurabas que tú me hagas Mentira, todo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y faltenantes Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y faltenantes Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso ¡Cántala conmigo! ¡Cantala conmigo! Recordarás sin embargo Los besos que yo le da Por mentiros y fingir yo Llorarás toda la vida Recordarás sin embargo Los besos que yo le da Por mentiros y fingir yo Llorarás toda la vida ¡Vamos, por mentiros y fingir yo! ¡Vamos, por mentiros y fingir yo! ¡Vamos, por mentiros y fingir yo! Gracias a las personas que están aquí bailando conmigo Esta noche en mi presentación oficial Quiero presentar a la maestra en el saxofón Fernanda Araya Una maestra con corazón chileno Pero peruana también de corazón Así que vamos con esa canción para los amantes perfectos Somos los amantes tan perfectos Luchando los dos contra el mundo Somos los amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos los amantes tan perfectos Luchando los dos contra el mundo Somos los amores imposibles Ante los ojos de la gente A esconderar los ojos de la gente Somos los amantes Para que nadie se dé cuenta Que no critiquen los ojos de la gente Que no critiquen los ojos de la gente Que no critiquen los ojos de la gente Para que nadie se dé cuenta Que no critiquen los ojos de la gente Que no critiquen los ojos de la gente Que no hasta la gente Que no según sea Que no exemptions de la gente Que no tebaren las manos de la gente Que no ya en veces Que no implicen los ojos de la gente Que no le a la gente Y porête al Israel Que no electromagnet No los escucho Somos los amantes tan perfectos Luchando los dos contra el mundo Somos los zapones imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos Sus vidas son pausa Para que nadie se dé cuenta Y no critiquen nuestro amor Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se dé cuenta Y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se quiera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Y no critiquen nuestro cariño El día que yo me vaya Me va a acompañar cuando yo pueda Me amaste sinceramente Y no critiquen nuestro cariño La gente que me va a acompañar cuando yo pueda La gente que me va a acompañar cuando yo pueda Son muy contaditos Mis padres y familia No te preocupes amor Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso La gente que me va a acompañar cuando yo pueda Muchísimas gracias Gracias a todas las personas que han estado aquí Fernanda Araya Gracias Muchísimas gracias Esto ha sido mi presentación La fiesta continúa Ahora sí voy a poder bailar hasta mañana Ahora sí Muchísimas gracias ¿Dónde están esos aplausos? ¿Me quieren o no me quieren? ¿Qué pasó? Aplausos por favor de nuevo El cariño es grande, ¿sí o no? Claro que sí Muchísimas gracias Gracias